esta historia que te voy a contar a continuación ocurrió por allá por los 80 aproximadamente aquí en mi ciudad natal donde antes no estaba tan modernizado como ahora eran más unas colonias pueblerinas esto pasó un miércoles por la noche cuando una familia que vivía en una esquina en un cruce de calles de una colonia de aquí de esta ciudad estaba cenando y ahora muy tarde estaba toda la familia reunida y de repente comenzaron a escuchar que una persona lloraba pero no una persona adulta sino un llanto de un niño ese llanto bajaba de una calle que da hacia una colina ya que esta colonia estaba en un cerro y su llanto era muy fuerte y esta familia creyó que era algún vecino o alguien de ahí de la colonia algún niño que habían castigado lo habían golpeado y estaba llorando y había salido de su casa a la calle porque ya era muy tarde y anteriormente se acostumbraba que a esas horas de la noche o 10 11 de la noche ya no se acostumbraba a estar afuera ya toda la gente se iba a dormir o se iba a descansar o simplemente no salían tan tarde entonces primero no le dieron tanta importancia porque simplemente creyeron eso algún vecino o algún niño que habían reprendido y estaba llorando pero después de unos minutos comenzaron a escuchar que cada vez más fuerte se escuchaba ese llanto y cada vez se acercaba más a la esquina de la casa entonces la abuela de la familia se acercó a la ventana de ahí de la casa para ver si podía identificar a este niño y efectivamente de ahí de la esquina de la casa salió caminando un niño llorando muy fuerte muy fuerte ya su llanto era muy fuerte triste un llanto muy triste muy triste y era un niño desconsolado muy triste entonces la abuela se sorprendió demasiado incluso se asustó un poco ya que ese niño se acercó a la esquina frente a la casa un lugar donde había un pequeño corral con unas bardas de aproximadamente un metro y medio donde se realizaban actos deportivos generalmente eran luchas amateurs e incluso a veces semiprofesionales y te digo se sorprendió al grado de asustarse ya que ese niño al acercarse a esa esquina contraria comenzó a desaparecer poco a poco mientras su llanto se ahogaba en un eco un eco muy siniestro pero triste entonces la abuela de la familia aunque un poco asustada ya estaba acostumbrada mejor dicho pues en aquellos tiempos estaban acostumbrados a ver ese tipo de cosas ese tipo de fantasmas o de espíritus que rondaban así las calles o los lugares y esa noche fue una anécdota más de la abuela para la familia sin embargo el día siguiente el jueves por la noche la historia se repitió la abuela estaba sola en casa tejiendo cuando escuchó ese llanto nuevamente bajar de esa calle empinada otra vez se asomó a la ventana y miró a ese niño llorando con gran tristeza desapareciendo frente a la pared de la esquina de enfrente el día siguiente el día siguiente el viernes en la noche nuevamente lo mismo pero ahora estaba en la familia entera y la abuela sabiendas que ya había ocurrido dos días antes alertó a todos y cuando escucharon el llanto todos se asomaron a la ventana y efectivamente vieron la misma escena de dos días atrás el mismo niño triste llorando desconsolado y desapareciendo cual fantasma desaparece en una pared y que ocasiona ese miedo ese miedo desconocido que uno puede experimentar al ver ese tipo de cosas en este caso al parecer era un fantasma desapareciendo un fantasma triste estos tres días miércoles jueves y viernes en la noche pasó lo mismo esa posible anime en pena ese niño fantasma lloró esos tres días el sábado en la tarde de esa misma semana al día siguiente después de la tercera aparición se realizó en ese lugar en ese corral un evento de lucha libre donde iban a venir algunos personajes digamos semifamosos de aquellas épocas a luchar para dar un espectáculo ahí en el pueblo obviamente era un espectáculo al cual asistían muchas personas era atractivo pues era un sábado por la tarde era para para divertirse era un evento familiar en el cual pues todas las personas cercanas a la colonia y de varias partes de aquí de la ciudad asistían ahí para ver este tipo de eventos deportivos en este caso la lucha es como te cuento anocheció y el evento era un éxito estaban luchando la gente estaba muy animada sin embargo el evento se puso un poco caliente ya que suelen pasar riñas entre personas además de que ese día estaba muy abarrotado de gente el lugar muy abarrotado de gente la gente quería entrar pero pues la policía los intentaba sacar porque ya no cabían tantas personas ahí en ese lugar vaya era un simple corral sin embargo ya no cabía más gente estaba lleno obviamente tenías que pagar y había vigilancia porque muchas personas se saltaban la barra ya que era casi un un tercio de la cuadra que abarcaba ese lugar obviamente había mucha gente adultos y más aún niños porque era un evento de lucha y los niños se fascinan con ese tipo de espectáculos entonces fue tanta la gente fue tanto el apretadero de ese día y anocheciendo que en esa esquina de ese lugar se empezó a a subir la gente a las bardas para intentar ver hacia allá obviamente sin pagar la policía no podía no podía contenerlos eran demasiada gente que quería entrar observar mucha gente se subió a la barda para poder ver hacia allá no había tanta vigilancia había pocos policías los cuales intentaban a palabras decir que por favor se mantuviera el orden pero no la gente estaba tan emocionada que no querían parar todos querían mirar ese espectáculo había demasiados niños tanto adentro como afuera entonces la tragedia ocurrió en esa esquina esa barda que estaba justo justamente en la esquina de la casa de esta familia se derrumbó no pudo más el peso de la gente y colapsó desafortunadamente hubo un fallecimiento una persona que estaba afuera cerca de la barda intentando por diferentes maneras entrar o ver el espectáculo falleció al caerle esta barda encima desafortunadamente esa persona era un niño un niño de ahí del barrio un niño de una familia que vivía por esa calle empinada entonces al día siguiente ya en el sepelio mi abuela contó a a todas las personas que estaban reunidas ahí lo sucedido contó que había visto a un espíritu acercarse a esa barda llorando con gran tristeza entonces mucha gente sorprendió al instante que muchos opinaron lo mismo muchas personas habían visto y escuchado y escuchado lo mismo solo que no habían querido hablar por cuestiones de que no se vayan a burlar o que no se crean sus palabras y ese día se llegó a la conclusión de que esas noches anteriores esas tres noches anteriores había sido el espíritu de ese niño que había fallecido ese sábado tras el evento tras la caída de esa barda que vagó vagó anunciando su muerte fue su espíritu quien tres días antes de morir se encontraba triste viviendo la agonía de saber que después de varios días iba a morir es probable que sean exageraciones o no sin embargo se dice que la muerte da señales y que mucha gente que muere en situaciones trágicas según cuentan las personas viejas de aquella época se manifiestan de esa manera unos días antes tristes llorando porque saben que van a partir de este mundo sin embargo tú tienes la última palabra si creer o no ya que estas historias son de antaño son historias que van de boca en boca son relatos son historias de los abuelos